Bueno chicos, ¿cómo íbamos otra vez? ¿Cómo íbamos? Vamos a empezar de nuevo porque he apagado la tablet sin querer y por eso he tenido que empezar de nuevo. Bueno, aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez. Vamos a hacer otra vez el asalto. Así que iba a cargar la tablet y de repente me he parado sin querer. ¿Qué? ¿Me ha matado el devastador? ¿Cómo me ha matado? ¡No! Mejor me escapo. ¡Uy! Casi me come. ¡Oye! ¡Pues toma, pesados! ¿Manzana, manzana, manzana? ¡No, tío! ¡Casi! ¡Cuidado que me matan de dos golpes! ¡No! ¡Maldito slime! ¡Maldito slime! ¡Ven aquí, maldito! ¡Eso por meterte conmigo! ¡Oveja, ayúdame! ¡Oveja, ayúdame! ¡Que me están siguiendo! ¡No! ¡Fuera pesado! ¡Eso por meterte conmigo! ¡Soy fuerte! ¡Igual que tú! ¡Ahí está! ¡He matado al militador con el puño! ¡No! ¡No! ¡Vino por mí, el toro! ¡Oye! ¿Cómo coge? ¿Le instraigo? ¡Socorro! ¡No puede ser, tío! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Toro eliminado! ¡Menos mal, eh! ¡Me voy a poner esto! ¡Y los pantalones! ¡Cuidadito, eh! ¡Toma, cerdo! ¡Eso es! ¡Escápate! ¡Oh, oh! ¡Viene esta por mí, eh! ¡Toma! ¡Fuera pesado! ¡Ya no me preocupo por nada para pillar mis cositas! ¡No puede ser! ¡Me han matado! ¡Fuera esmeraldas! ¡Dejarme en paz pesados! ¡Toma! ¡Por pesados! ¡Tenemos el casco! ¡Y me faltan las botas! ¡Me faltan las botas! ¿Dónde podrían estar? ¡Están ahí! ¡Y ahí está el evoker! ¡Ahí está el evoker! ¡Ahí está! ¡Hemos eliminado el evoker rápidamente! ¡Nos ponemos las botas! ¡Ahí está! ¡Voy a organizar esto! ¡Ahí está! ¡Y el otro stack de manzanas encantadas! ¡Ahí viene un ejército, eh! ¡Aquí viene un ejército! ¡Manzana! ¡Fuera! ¡Fuera pesados! ¡Voy a eliminar al evoker! ¡Voy a eliminar al evoker! ¡Oye! ¡Mundo 3! ¡Aquí adorfeo! ¡Ahí está! ¡Y toma mi indetador del fondo! ¡No le gusta el flechazo! ¡Hola, amigo vindictador! ¡Toma otro flechazo! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma flechazo! ¡Perfecto! ¡Que viene! ¡Que viene el saqueador! ¡Me falta una manzana, eh! ¡Un stack de manzanas! ¡Toma! ¿Cómo te ves el saqueador feo? ¡Órale! 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 ¡Saa! ¡Siguiente asalto vencido! Bueno, no pude sobrevivir. ¡Tótem! ¡Espera el tótem! ¡Oye, déjame en paz pesado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, le daba la oveja sin querer! ¡No! No, 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 no Yo me escondo bajo tierra Manzana, manzana, manzana No, hay dos Nunca me he enfrentado a dos Ayúdame burbita No, 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 no. ¡Muy mía! Son unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. ¡Morinos ya, pesados! ¡No, no, 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 no! Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. Normal que hemos matado a un toro. Porque si no, ya estoy muerto. He matado a un toro al menos. ¡Déjame en paz, pesado! ¡Que me dejes en paz! ¡Eso es! Y ahora los angelitos. ¡Toma! Voy a meterles un flechazo. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma, caballo! ¡Toma! ¡Y toma, mi indictador! ¡Uy, no le he dado! ¡Toma! ¡Uy, tiene una hacha poderosa, eh! ¡Tiene una hacha poderosa! ¡Mira aquí! ¡Ahí está! Solo quedan esos tres que hay ahí. No, quedan cuatro. Cuatro asaltantes. Primero voy a matar al evoker. ¡Ahí está! Lo hemos matado antes de que creen los angelitos. Bueno, esto, hay unos cuantos, ¿eh? Nunca me enfrenté a tres militadores. ¡Ahí está! Hemos matado a los tres. Hemos matado a los tres. ¡Ah, queda uno! ¡Queda uno, chavales! ¡Y ahí está! ¡Aja! ¡No me has podido dar! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria número uno! ¡Sí, señor! Bueno, aunque he muerto muchas veces, pero bueno, espero que os haya encantado este maravilloso videazo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!